Proyecta esa reforma fiscal atenta considerablemente a los principios expresados en los derechos humanos, que es el derecho a la vivienda, es el derecho a la salud, es el derecho a la educación, y todo esto ha generado intranquilidad en la población dominicana. Agregó que sería un golpe mortal a la clase trabajadora de aprobarse como fue presentada, por lo que espera reciba cambios sustanciales antes de ser aprobada. En otro orden, el partido morado, dentro del Congreso Ordinario, Reinaldo Pared Pérez, anunció para el próximo domingo la elección de los nuevos miembros del Comité Central para el período 24-28, donde serán llenadas 183 plazas.